Analizo la jornada, mítica victoria del Madrid 6-0 al Valladolid Somos los mejores, estoy súper contento La vida es bella, vamos a remontar la mejor liga del mundo Venga, vamos Madrid, vamos, vamos Soy un youtuber flipando, bien, venga el Madrid, vamos 6-0 Venga, vamos a remontar, que liga más buena, venga A ver, estoy de coña, obviamente, ¿vale? Los hechos significativos de ayer no son que el Madrid le ganara 6-0 al Valladolid Por mí, como si lo hubieran ganado 800-0 Los hechos significativos son, como diría aquel Es 2 de abril y Klojome sigue siendo el jefe del VAR El poster boy de las ayudas arbitrales al Barça El árbitro con el que el Barça no perdió nunca No perdió nunca, repito, nunca Ni se cortó, no hizo, es que no hizo ni el paripé un día Vale, un tío que le pitó, por ejemplo, 3 penaltis contra Sporting de Gijón en 2 minutos El poster boy de la corrupción es el jefe del VAR hoy Está saliendo mierda continuamente los medios Y los maredistas, ¿qué hacéis los maredistas? Lo del Bernabéu ayer es una vergüenza Una vergüenza Que haya 60.000 tíos allí Y que estén mirando para el campo Tienen que estar de espalda, coño Y pitando Y el árbitro cuando salga allí tiene que haber con 200.000 decibelios Como un Boeing 8-2-7 Pero no, allí Y yo, que nos han robado, que nos están robando Que Rouras sigue siendo hoy el jefe de facto de la liga Que Rubiales, que viene a limpiar la federación Tienen el VAR a los mismos de siempre El jefe del VAR es Klojome Es intolerable, no se puede ver un segundo de liga Ni saber nada de la liga, ni de ninguna competición nacional Mientras... Señores Señores que nos llevan meando un montón de años en la cara Y ahora se ha confirmado que nos mean en la cara Oficialmente con Negreira, con datos, con datos de todo Y estamos aquí, perfectos Viendo los partidos que bien hemos jugado Que le hemos ganado 6-0 a la Liga Española Como si lo hubieran ganado 800-0 Coño Ya está bien No podéis ver ni un segundo de la liga Ningún maredista No podéis... Soy que sois colaboracionistas Como colaboracionistas como los franceses de Vichy Cuando llegaron allí los nazis Eso es lo que soy Afrancesados Coño, que no se ve la liga Que me tenéis... Me vais a cabrear, eh Me vais a cabrear Homenaje a Arbeloa en el PNVU Perfecto, perfecto Yo quiero a Arbeloa dentro de la dos Vale Pero Arbeloa tiene que salir a hablar con dos cojones Y decir Esta subvención es corrupta Y yo juego aquí Y no aspiro a ganarla Que salga allí a Arbeloa Del tirón Primer día de entrenador A decirlo Y si no, pues tampoco vale Coño ¿Y qué se cantaba ayer en el Bernabéu? ¿Qué se cantaba? Que parecéis sevillistas, coño Corrupción En la Federación ¿Os faltaba de mi arma? Corrupción En la Federación Corrupción En la Federación Eso es lo que cantabais ayer, coño Que no estás meando en la cara Cojones Es que me voy a cabrear Me voy a cabrear con el madridismo este que hay aquí A ver Ya que vais a imitar Sevilla Pues lo imitáis bien Y cantáis algo en condiciones ¿Vale? Cuentan las mafias antiguas Que la cosa nostra Un equipo fundó Equipo de toque y estilo Villarato, UEFA y Valors Dicen que nunca la rifa Toca, toca, toca Y agobia al rival Si algo se complica Algo se pita Negreira, chula, panal Venga Y palanca, palanca, palanca Aquí estamos contigo, palanca Y turralde, Negreira, de Burgo Pérez Laza, Munuera y Pérez Laza Y palanca, palanca, palanca ¿Qué queréis cantar? Como los semillistas Pues cantad esto, coño Aquí estamos contigo, palanca Y turralde, Demuera, Montero Pérez Laza y... Venga, coño No se ve nada la liga Venga Ya está bien A la Madrid ¿Qué es lo que te pasa? Xavi, ¿qué es lo que te pasa? Cuéntamelo tranquilo Relájate ¿Qué te pasa, hijo? Vamos perdiendo 2-0 al descanso Te mando a Hernández, Hernández ya Eso es lo que le tenías que escuchar, coño Gracias, Negreira Gracias ¡Gracias!